Buena racha en Champions para el Surne Bilbao Basket. Se mantiene invicto, consiguió ganar al equipo IGOCA Bosnio ayer por 80-85. Las palabras acaban de escuchar de Ponsarnau. Y es difícil despedirse de Fortunato. Fortu, como le conocíamos, parecía eterno. Empezó a correr con más de 60 años tras la muerte de su mujer, así que buscó alivio para la soledad y para su rodilla y el médico le recomendó empezar a correr poco a poco. Han visto las últimas imágenes que tenemos de él en la milla de Bilbao. Su constancia le llevó a hacer hasta dos maratones. A Fortunato le gustaba empezar lo que había acabado. Si llegaba el último, llegaba. Y por eso, cuando le han echado de alguna carrera, porque tardaba, no se lo tomaba nada bien. Hace unas horas no pudo seguir peleando contra la edad y a los 93 nos ha dejado el atleta popular más querido. Le echaremos en falta sus consejos y esa imagen cruzando la meta, rodeado de los más jóvenes que también valoraban su esfuerzo. Le reconozcan a uno el trabajo que está haciendo y todos los kilómetros y kilómetros que me he hecho. Estoy muy contento de que se me considere un corredor... Ejemplo, ¿no? Ejemplo para las personas mayores. Sí, con 64 años. 64. Empecé a correr y como veía que el cuerpo lo agradecía, pues al cuerpo hay que darle lo que pide. Yo estoy cuando salgo en cualquier carrera, mentalmente reconozco que tengo que terminarla. Aunque sea un maratón, en esta vida no he hecho más que dos medios maratones. Dos, perdón, dos maratones. Dos maratones, ¿no? Nocturno. Sí, sí. Uno nocturno. Pero ahora, claro, no puedo hacerlo porque me retiran de la carretera porque ya no ando como andaba antes, ando más. ¿Pero Anel, por qué te retiran? ¿Porque tardas mucho, dicen? Sí, tardan mucho y tienen que dar circulación a los coches. Ya, y eso a ti te fastidia, ¿no? Porque tú pagas como todos. Sí, pero ya me enfrenté en el medio maratón de Bilbao, que me retiraron, faltaban 5 o 6 kilómetros y… ¿Y te dijeron? Y me dijeron que me tenían que retirar. He vivido… he nacido en Arratia, nací, porque mi padre era maestro nacional, profesor. Y luego vinimos a dos caminos. Y estuve trabajando de tapicero muchos años, hasta los 40 y tantos años que tenía yo. Pero como mi mujer había sido camarera de restaurantes y conocía bastante la cocina, pues dijo de poner un negocio que sería más rentable. Por detrás siempre me animan, siempre… Soy un corredor muy reconocido y me tienen mucho cariño. Saben el sacrificio que yo hago para correr, porque no es fácil correr con casi 90 años.